Hola Somos chicos, pacientes Bueno, esta sí que sí que es la última Muchísimas gracias a todos por estar aquí Os dejaremos Os dejaremos fuerte ahí Espero que seáis pacientes en los 5 minutillos Os dejaremos de hacer el cambio y estarán en seguida ya aquí Nosotros, la verdad que ha sido un placer estar aquí Os he dicho muchísimas gracias a todos Nos vemos próximamente ¡Gracias! 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 Seremos la lluvia, bocando la calle otra vez Seremos la lluvia, cayendo en la calle Muchísimas gracias a todos, un placer Maravill 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 ¡Gracias!